Desde el año 2012 trabajamos en la provincia de Santiago del Estero, ubicada en el norte argentino, en la zona del Gran Chaco, el segundo bosque más grande de Sudamérica, una región semiárida y con períodos de sequía prolongados. Las comunidades rurales dispersas que habitan allí viven con extrema vulnerabilidad y sin acceso a agua segura, situación agravada por la crisis climática. A la sequía se suma la presencia de arsénico y salinidad en las napas subterráneas, que impide obtener agua segura a través de perforaciones. En un 88% de los hogares, las personas se trasladan diariamente para conseguir agua. El 65% no tiene dónde almacenar el agua que trae el camión cisterna ni recolectar agua de lluvia. Como consecuencia, las familias consumen agua no apta para consumo humano, afectando su salud. Nuestro proyecto busca favorecer oportunidades de adaptación a la crisis climática de comunidades remotas en la provincia de Santiago del Estero, a través de un relevamiento de la situación de las familias y el desarrollo de una tecnología de recolección, procesamiento y visibilización transparente de datos replicable a toda la región. La implementación de sistemas de captación y almacenamiento de agua de lluvia, tecnología constructiva innovadora de fácil ejecución por mano de obra local. La capacitación en construcción y reparación de los sistemas de agua. El proyecto contribuirá a la acción climática al mejorar la resiliencia de las familias y permitir contar con información sobre una problemática invisibilizada para incidir en políticas públicas orientadas a resolver esta situación.